hola amigos de youtube como andan? espero que te mueven esta vez vamos a jugar a land of the day vamos a jugar vamos a crearnos un profile crit back a ver si no abre idioma audio vamos a bajarle aca y esto lo vamos a dejar por ahi vamos ahora esto lo vamos a dejar la gama por ahi uno atrás vamos vamos a ir a single que hace? nueve lo graba con lag ven ahi hay un zombie ahi ven por eso me asusté la puta madre vamos vamos para arriba el coche que hay un zombie lo cago a piña por hijo de puta ni loco entre ahi hijo de puta hijo de cazzo no 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 y nada ¿Qué es el caso? ¿Qué es el caso? ¿No es usted? ¿Yo me tapo el ojo? ¡Oh! ¡Mirá! No tengo vida Me arriesgo a abrir ahí No quiero que se me aparezca algo Y yo me caigo completo Con una mierda De llorona No sé qué hacer No sé si ir A ver, esperen que mi mamá me llame Yo lo tengo aquí en pantalla chica Volví Estoy jugando en pantalla chica No sé, no sé Este gameplay no voy a salir Acá estoy Ni voy a salir Estoy buscando cosas Este gameplay vamos a ver De qué se trata A ver No Algo está bloqueando Golpe Derecho Izquierdo Derecho Izquierdo Izquierdo Vamos a jugar Esto no va para que vean Esto no va para que vean Adiós Sé que caen de todos lados Derecho Derecho Izquierda Izquierda Tres Tres Y Tres 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 ¡Morite! ¡Morite! ¡Morite, puto! ¡Oh, por qué mierda! ¡Punto! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Ah! ¡Ah! ¡Corre! ¡Corre! ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Hay cosa que venga! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Shh! ¡Hagan silencio! ¡Shh! ¡Shh! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Hijo de puta! ¡Mirá la fuerza que tiene! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Tengo miedo! Bueno, hasta aquí el gameplay. Si le ha gustado, bueno, suscríbete a like, coment...